Nota piada, un saludo para todos los amigos de Iguaraguari, guato, guato. Oye, pues ya estamos yendo por Adrián Marcelo al aeropuerto. Aquí estamos en Qatar, está cerca aquí de los mochis. Y pues vamos a... me están diciendo que si soy alucino, no soy eso alucino. Vamos a ir por mi compadre, ya andamos enferrados al millón. Ya andamos a... A que estén al pendiente, vamos por Adrián Marcelo. A ver si me trajo salsa macha y un chile chiltepín. Vámonos, fierro. Aquí, en Qatar, a los meseros es... Pide y tráeme lo que tu chingada madre quiera. Así se llama, así se llama, es el juego. Pide y tráeme lo que tu chingada madre quiera. Esa es la frase original. Yo le digo al vato, sé que creo que es un poquito de inglés. Y le dije, me traes unos huevitos estrelladitos. Que a mí me maman que lo amarillo se deshaga, güey. Con jamón. Me trajo una meleta de jamón, el vato. De claras de huevo. O sea, como que dijo, este güey tiene sobrepeso. Lo tenemos que cuidar. Si no, se lo voy a llevar la verdad. Y luego le dije, te voy a encargar frutita. Papayita. No sé si en inglés papaya se diga papaya. Dije, papaya, papaya. Papaya, your friend, papaya. Me trajo un yogurt de fresa. Entonces así dije, ah, bueno. O sea, la otra voy a pedir una pinche hamburguesa. A ver si me traen una crepa o no sé. Vamos por Adrián Marcelo al aeropuerto. Que se le trazó un vuelo allá en Las Vegas. No sé si ya andaba volado el güey. Vamos a ver cómo está. Quiero ver la cara de Marcelo de felicidad. De esos de 13 horas de vuelo. Ojalá no le haya tocado un hindú al lado de esos que se quitan los calcetines. Oye, que estuvo bien cabrón. En el baño del Qatar Airways. Encontré unos calcetines. Imagínate el vato meando. Voy a dejar mis calcetines aquí. Pero bueno. Hoy juega México, señores. Entonces los alucines andan en Qatar. Viene bien feliz. Bien feliz. 12 horas de viaje. Yo llorando, güey. Hombre, güey. Se me mueva. Tengo que subir este video. Tengo que salir de un video. De Adrián Marcelo, por favor. Si salgo en un video, me hago viral, cabrón. Me hago viral, cabrón. Mi compadre combinó el turbante con la lima de México. Saludos. Pásatela bien, hermano. Papá. Gracias, carnal. Que más, cabrón. Que así me llevo con él. Oye, adiós, mete. Oye, adiós. La neta. A ver, métete conmigo. Yo te voy a dejar. Una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Una queco olímpica o un mameluco? Las dos al mismo tiempo. ¡Queremos latigazos! ¡Queremos latigazos! ¡Queremos latigazos! ¡Queremos latigazos! ¡Médico, queremos latigazos a la verga! ¡De mamás! ¿Qué es ese pedo, güey? ¿Qué es ese quilomba? ¿El patrón? ¿Eso no es nada, güey? ¿Qué es la charra, güey? ¿Qué es eso? Bienvenidos a un hermano de leche más. Ahora vamos a hacer cosas de Medio Oriente. Estamos en un Carl Jr., pero aquí se le llama Hardie's. Y bueno, es camello. Vamos a hacer un carne de camello con carne de ñu. ¿Yu? A los que mataron a Mufasa, ¿no? A los que mataron a Mufasa. ¡Scar! ¡Scar! Y bueno, vamos a ver qué tal las samurases de acá. Están de valenco. A la gente les vale esgarga. O sea, a la gente les vale esgarga. O sea, a la gente les vale esgarga de culo. Yo le dije a un barco, oye, güey, ¿qué pedo? Y solo a todos. Me vale esgarga. Nos pidieron más por nada. Ni en México nos habían pedido tantas fotos, banda, como pues toda la banda. La verdad que, güey, 80% del estadio era de mexicanos. Y nos sentimos bien orgullosos porque nos pidieron muchas fotos. Una gatita que le gusta. Es como si estuvieras en el sendero a Podaca. Lo más increíble es que en lugar de juegos así infantiles tiene una mezquita en donde puedes orar, güey. Y de hecho tienen otro cuartito de juegos de cómo hacer dinamita. Oh, si nos estamos mamando. Está bueno. Número 21, señor. Más. Sal a Malenco. Sir, ¿qué es? ¿Qué es mi? Número 8. Número 8, señor. El 4. ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Cómo van a daros a la verga? ¿Cómo va a decir? Pero... Sí, 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 sí. No, en frente de ellos, güey, pero... No, de repente salgo yo. Voy a ser el mismo, güey. Pero con... ¿Qué? No, güey. Va a ser la... La más verga... Pues para premio en el mundo este video puesto. No, güey. No, güey. Ganó Japón y vamos a hacer un programa. Es como bien, merga el juego, güey. Es que me ha pasado, merga. Han sido los mejores. Oye, a ver. Y luego de repente salgo yo. A ver, dile, 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 dile. Y luego, oye, oye. Y luego, oye, mañana juega a Portugal y salgo yo. Entonces, siempre lo dice, oye, señor, ¿no es usted el mismo cabrón de todos? O sea, y siempre voy a estar haciendo... Es que Mole va a jugar en tu patiño, carnal, en la entrevista. ¿Está mal hecha o no te pones mal, güey? Pero no, tanto, sí está mal hecha, güey. No se debe de ver eso. Sí, sí, es cierto. No, no, tú está mal puesta. No, se me hace que está mal puesta. Ahí está. A ver, pero ¿cuánto es lo que? O sea, es que de menonita, güey. Uno del pelo largo y otro del pelo corto. Sí, es que están muy largas, güey. Los menonitos no tienen pelo tan largo. No, para eso hay otra. O sea, tengo otra opción. Pero... Bueno, vamos con esto, pero. Banda, estamos aquí a punto de grabar en unas chichas. Nos lleva Agüita, el buen Mohamed. Le compramos unos vestidos tradicionales qataríes, unos trajes. Nos dice que son parecidos a los que usa el rey de aquí y la gente de la nobleza, digamos. Entonces, sí, nos costaron arriba de 100 dólares cada uno. Sí, vámosle, le diste 500, le dio 500 reales qataríes. No sé, es la moneda de acá. Y ahora vamos a grabar acá. Pero se está poniendo bueno esto, gracias a latinos que confío en nosotros. Y ya está también todo lo que estamos haciendo en su canal para que vayan a verlo. Estamos aquí en el cuarto. Me acompañan al Rajat. Al Rajat Mohamed Turbintzin. El buen David. A pesar de que el jet lag nos mandó a la verga, banda. Y nos levantamos, igual a las 6 de la tarde. Hoy dormí 24 horas seguidas. Acabamos de sacar muy buen contenido para latinos. Ya salió el primer video, está pegando bien. Pero lo que hay que resaltar es a la chaparrita. La neta, ni Molly ni yo seríamos nada si nuestras esposas que nos aguantan. Aguantan todo, hermano, hasta la verga cuando está bien parado. Pero vean nada más el botiquín que me mandó. Tenemos Riopan, tenemos Advil, homeoprasol. Me mandó gotas para los ojos. Yo creo que mi vieja pensó que acá se podía conseguir mota. No hemos conseguido ni vergas. Clorotrimetón para las alergias. Tengo mi AirTag para si se me pierde la maleta. Alcacer Cervus. Tengo Graniodin. Flanax. Ah, el Flanax este pedo. Se me hace que lo molemos y lo inhalamos. Inhalado se me hace que sí pega. Tengo Pepto. Tengo T de Bit Vaporub Virena. Este pedo que es como también para respirar mejor. Venga, mames. Se pasó adelante la chaparrita. Y este es el cuarto. Tiene una pequeña sala. Tiene esto que nos regalaron acá. Que no lo vamos a comer porque se ve de la verga en serio. ¿Qué es esto? ¿Tú ya lo probaste? Es un vaso. No se me lleva. Siruela pasa, güey. Tenemos un frigobar que está solo porque no sé qué vergas. Tenemos un congelador, güey, que se congeló. Entonces está haciendo su jale. No se abre. No se abre, cabrón. Mira. Este es el cuarto. No se abre. Muy desordenado. Bueno, no han venido a limpiarlo. Soy un hombre desordenado. Y esto es lo más chido. Tenemos un viret para limpiarte el culo. Acuérdense que estos güeyes se bañan. Pues a veces para ellos bañarse es nada más limpiarse el culo. Entonces. Lo pruebo. Una tina de baño. También la chaparra me manda. Cheque. Aquí me manda todo. Este líquido para desarrugar camisas, palillos de dientes, crema, pastas, bloqueadoras. Para lustrar zapatos. Me manda Q-tips. Me manda un cepillo. Me manda un peine. Me manda pastillas para el dolor de cabeza que están acá. Son esas que suenan. Bio electro. Cepillo de dientes. Champú. Desodorante. Jabón del dobe. No, no, no. La chaparra. Si ves esto, mi amor. Eres mi vida entera. Y te agradezco mucho. Me manda también en bolsas. Todo bien ordenadito. Cheque. En el cinto. Corbata. El traje bien dobladito. O sea, no, no mames. ¿Cómo puedo agradecerle a la chaparrita? Pues con trabajo. Ella trabaja también. No es este su trabajo. Pero complementa a la perfección el mío. Y creo que es más pesado incluso que lo que yo hago. Estar aguantando que soy un niño en muchos aspectos. Y que necesito protección. Cuidado. El iPad para poder ver por **** en el avión. Por **** en el avión. ¿Cómo te diste cuenta que estabas viendo por **** en el avión? ¿Cómo te diste cuenta que estabas viendo por **** en el avión otra vez? ¿Me contaste? El boleto de México-Polonia. Que lo voy a enmarcar. Y después lo voy a mandar a la **** porque los recuerdos, los mejores souvenirs están acá. Por eso Polo Polo ya no tiene souvenirs. Y aquí están las acreditaciones de prensa. Esta es muy importante. Esta es la que es el High Entry Permit. Que es el que te permite la visa, digamos, de acá. Y la visa de Qatar. Y esta es para media. Para que si te ven con un micrófono una cámara, pues no te la hagan de pan bimbo. Pues prácticamente este es el cuarto. Está muy chido. Tiene una bonita vista. Y nada. Es todo. Gracias. Gracias, Luco. Estamos en la terraza del hotel en el que estamos. Lo que nos hace conectar con México. Pues unas coronitas. En todo el mundo hay siempre una coronita. Y ya pedimos. Se ve buena tu hamburguesa, ¿eh, David? Ay, perro, güey. Se ve buena. ¿Está bien? ¿Sándwich de sándwich? Para mí, ¿no? Gracias. Gracias, mi amigo. Ah, gracias. Gracias. Pedí un sándwich de carne. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos viendo a Cristiano Ronaldo jugando contra Gana en su debut en el Mundial. Bueno, Portugal, ¿verdad? Tiene un equipazo, pero el morbo es ver si el bicho anota. Sí. Y vamos a ir justo al FanFest hoy. No hemos ido a ningún FanFest. Hoy vamos a ir a grabar a un FanFest. Y nada, seguimos en esta aventura mundialista. Nos está yendo bien, bendito Dios. Los primeros contenidos que hicimos para Latinos han tenido buen impacto, buen recibimiento. Y, bueno, también mucho hate de banda que no... Ah, es que estoy viendo el juego, cabrón. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Métete, Cristiano! ¡Pégale, güey! ¡Pégale! ¡Pégale, mierda! ¡Historia del bicho, señores! El primer jugador en anotar en cinco mundiales distintos bandas. Es la primera vez que un jugador anota gol en cinco mundiales. O sea que el primero en el que anotó fue el 2006, luego 2010, y luego 2014, y luego 2018, y ahora en el 2022. Lo que es el profesionalismo del bicho. Creo que no era penal. Ustedes me dejan ahí en los comentarios. Se me hace que se ventó un clavadillo. Pero entre si son peras o son guayabas... Ah, no, no, sí, sí es penal, sí es penal, güey. Sí lo trompica, sí lo trompica. Gol del bicho, señores. Gol del bicho. Cristiano Rolando. Aquí estamos, Mole, mi compadre Oscar, David, y David Flores. Trae la cámara y seguimos desde Qatar. Vemos qué más pasa. Ahora voy a comer, banda. Déjenme en paz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasaste! Vamos a ver como nos va Todos tenemos boletos para el estadio Bueno, Brian no, pero lo va a ver en el FanFest Tan caros los pinches boletos Y gracias a Latinos que nos consiguió Hospitality Nos vamos a hacer pasar por Carlos Loret de Mola Y Víctor Trujillo, pero yo creo que sí Sí podemos, ¿no? Sí, seguramente sí podemos ¡Se armó el quilombo, loco! ¡Somos los destrampados! La última, la última, la última, la puedes pasar Voy a subir de ahí ¿Listo? Sí, está bien, merga, zapotón ¡Se armó el quilombo! ¡Loco! ¡Se armó el quilombo! De culo lo que está a punto de pasar Partido de muy alto riesgo Es el que más valor de reventa tiene en el Mundial Hubo incendios No sé por qué chingados hubo incendios Antes del partido Pero a ver cómo nos va Nerviosísimos El mejor partido al que puedes entrar Como mexicano y como argentino Este Mundial Aunque avancen a la verga Nadie quiere ganarle más a Argentina que a México Y nadie quiere ganarle más a México que a Argentina Ya nos deben una de esos perros Con todo respeto ¡Vamos a darle, loco! Este va a ser un partido muy importante No sabemos cómo van a quedar Aunque sabemos que los argentinos son gente muy buena gente Y son buenos en el fútbol Siempre terminan queriendo entrar Quieren entrar a Televisa como actores Funemori nació en mi país, loco Y ustedes le tienen Su técnico es argentino Funemori nació en su país Pero Funemori No quieren que les pasemos ya Come, come aquí Aquí comió A un mundial le llevaron al Ginche Franco Llevaron a Gabriel Caballero Tú eres No quieren que les demos ya Tú eres un aficionado a dos cervezas Ah, no, sí, sí, sí ¡El negro! Nada, vamos a hacer lo que sabemos hacer Argentina tiene más experiencia en mundial Claro El loco tenemos dos campeonatos Ya sabes, el Diego nos apoya desde arriba Nos está lanzando polvo blanco El Diego ya se murió El Diego El Diego no va a hacer nada Ya, 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 ya Se murió El Diego era un más real Tu te llamas Meno y yo me llamo Nito Exacto Meno Meno, Nito Meno y yo soy Nito Los huevos míos Vamos a hacer el Nito aquí Para que veas como se ve el tiro que vamos a hacer De esto Acá más chida la otra Esta está muy retirada No, la última es la buena Hola, mi nombre es Meno Y yo soy Nito Y juntos somos Meno Nitos Mormones Ahí está el Mago El Mago Mialo lo va a hacer de nuevo Botar el Mago Hacer el alesame Give me two You need to insert the ticket El Mago Ahí está Y lo va a intentar ¿Eso? Insert, insert the ticket Ahí va Lo va a intentar El Mago lo va a hacer Y lo está intentando Se está concentrando Dejen trabajar al Mago Mialo Ahí está ¡Amazing! ¡Albarajad Mialo! ¡Jala Benavid! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Es el Mago! ¡El Mago Mialo! Ahí está ¿Qué juego de texto? Acabamos de ganar un día al revés Ni un partido de fútbol está mejor que lo que acabamos de grabar con este genio señor ¿Cuáles son los B2 o B3? B3 Muele Truco para el loco Simplemente si ustedes creen en magia Ok ¡A ver! ¡Era muy botón de cojo! ¡A ver! ¡Es el que se maman! ¡A ver! Ya se pudo Se maman todo alto, güey Es un puto que... Jadar con la mole es muy fácil, güey Muy, muy fácil O muy difícil porque a Chile se pone la vara muy alta, güey Como lo quieran ver, pero... Así esta fue nuestra última cápsula del mundial Ya no tenemos fuerzas Mañana es hacer maleta Y nos vamos En esta ocasión es el último día que estamos acá ¡Bendito Dios! Estamos en el pulo del mundo Y le pedimos al buen David Nuestro maer que nos reservara en un lugar sumamente pedorrón Y bueno, ya está llegando la comida pedorrona Este es uno de los mejores ¿Qué es esto? ¿Cuánto es Sashimi? Tuna Chotoro No toros ¿Qué quieres? ¿Tienes, como... Sosa 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 También está muy buena esta sopita, eh Cuando quieres lucirte con tus jefes Latinos Latinos Y los tenis Latinos Nada no es cierto Los tenis ¿Tú qué pediste David? Sushi, güey y arroz Pedió bonkisushi Pidió bonkisushi Yo sí le quise pegar más a la mamada Ir al roshi ha tenido sus beneficios Ya se pedí la pancita de la tonka Ponle guacamole, este guacamole es buenísimo Si te sabes a los pelillos, pero... No, no, güey Le dio el macon a mamá Se puso mala mamá Buena, Dios mío Un pinche roshi cualquiera va a... Un pinche mirai cualquiera va a... Un pinche mirai cualquiera va, pero... O sea, a la... A la orilla de... De un mar artificial No puede la barra ya, no puede la barra ya Qué rico se le ve el tobillo Qué rico Qué puñeto Intentamos pedir un carajillo Que no es carajillo Pero va a ser caliente No, no te pases de verga Ah, ya Es que tengo que eso es como nieve... Leche quemada, pero no está tan dulce Como argentino Yo te puedo decir, loco Que me encanta la cajeta Sacarla Se animó alquilando Estamos dando el culo del mundo Orgulloso de no haber usado el bidet en ninguna ocasión Me parece que... Muy invasivo con el ano Y... Fuera de pedos Fui a un baño aquí Porque pues... No traigo diarrea, pero... Pues... Cagas aguado Comer partículas de cápita ahí en los alrededores Fue muy incómodo Como que... Traemos otra cultura Se respeta Lo de acá, pero... Pero qué bueno... Ya nos vamos... Incluso si me hubieran dicho Te dejamos todo pagado Y hasta te pagamos para que te quedes No lo harían Ha sido el mundial Como quiera México ya valió verga Pero mañana juega contra Arabia Pero... Ya... Me quiero largar de aquí Muy agradecido por el latinos Que confió en nosotros Hay que decirlo Fue todo un éxito Las cápsulas que hicimos Ahí están los números en su canal Creo que ellos también están contentos Nosotros también Entonces fue... Un intercambio justo Ahí está la mole Que... Está cagando en irse en shorts en el avión Te va a dar frío ¿Cómo estás? Pues ya nos vamos de este bonito país Que Adrián dice que quiere comprar dos terrenos aquí Para ver si se va a vivir No hay forma de que yo vuelva a Medio Oriente No hay Ni siquiera si hay otro mundial Ni siquiera si hay unos Juegos Olímpicos Ni me gustan tanto Allá está la bandita de Ecuador Hombre, que vienen bien tristes Porque... Realmente se quedaron fuera Los dejó afuera Senegal Y... Y Holanda Pasaron en su grupo Pero hicieron un muy buen mundial O sea, se quedan fuera con... Con cinco puntos Que es mamada Un grupo muy apretado Si va... Hicieron cinco puntos Ecuador, ¿no? ¿Cuánto? No, no perdieron Ganaron uno Perdieron uno ¿Contra quién perdieron? Holanda Perdió contra... No, a empatar Perdieron... Pasó Holanda y Senegal El lado Solanda No... Sultana Sultana Verde Hoy está bien bonito 17 horas arriba del avión Yo traigo mi clonita Mi buen Lalo Hermano del alma Mi mejor amigo no agraviando Me dio una clona Me dice que Una horita, dos Se ha empezado el vuelo Pa' dentro Mucha banda me dice que te tumba Pero... Yo nunca la he probado ¿Quién sabe? Ojalá Yo ya traigo sueño Yo traigo sueño Yo traigo sueño Traigo azúcar alta Traigo triglicéridos ¿Bajaste cuántos kilos acá, güey? Bajaste 7, güey 7 kilos Yo pesaba De pura oreja De pura oreja De pura cachete Y de res 127 kilos Y luego en pelotas No mojado Saliendo de bañarme seco Me pesé en la... 119.700 Güey No bajes Ya no bajes Estamos cuidando mucho a Iván Que se hospitalizó porque le dio ébola Y ya... Ya está mejor Un bonito aeropuerto, ¿eh? El mejor que en el que he estado Se mamó el pinche aeropuerto Y ya nos vamos Porque tenemos show En Puerto Vallarta Guadalajara Y cerramos En nuestra tierra Monterrey Tengo mi fotito Ah, ya Yo creo que estoy viendo la... ¿Ya la puedo subir? ¿La puedes enseñar aquí? La puedo enseñar... Echándose un porrazo En una mezquita, banda Pero no la he podido subir Por miedo a que Me impidan subir a ese avión Pero esta va para arriba Ya en el avión Cuando usted... Pero pues la bandita se va indígena Vamos a ver cómo nos va Ya estamos en la fila Hay que documentar Vamos a tener un buen video, güey Para que vean Que no los descuidamos, banda ¿eh? Y miren lo que le llevo a la chaparrita Un camillín Que no tiene el logo Porque pues no es oficial Pero... Le gusta mucho Le voy llevando... Últimamente tengo la costumbre De darle peluchitos Y los va acumulando Y duerme con ellos La chaparrita Que es lo que más he extrañado Mi familia, mi mamá, mi papá Mis hermanos Pero... La chaparrita Imagínense recién casado Estar acá Claro Pero en fin de año Nos vamos A gastar lo que no tenemos Desde acá del aeropuerto de Qatar Te voy a agradecer al buen David Déjame te grabo, David El buen David se aventó una chinga Vean nada más la cara de... De almohada que trae mi compadre Estuvo pesado, ¿no hermano? Sí ¿Cómo te la pasaste, güey? ¿Estás bien? ¿Estás cagando aguado? No, yo no estoy, no Sí, yo... Yo ahorita cagué súper aguado Ahí está el buen David, Mole Y este es David Flores Mi socio Buen amigo Se lució acá Sin él no hubiéramos podido Gracias también al Chile Gracias a Isaac A Mau A Mau Mi socio Mau También, Mau Mendoza Que lo adoro A Lalo A Daniel A Luis Cantú Capitán Calvicie A Andrea Tobar Un chingo de banda Que nos estuvo apoyando desde allá Para poder cumplirle a Latinos Y... Y nada Pues ya Nos están esperando en Monterrey Con porros Y también con... Una ida al Gran Pastor Pase lo que pase Antes de llegar con la familia Cabrito y carne asada, banda ¡Gracias!